¿Qué es el proyecto del 4x1000? Es el proyecto del 4x1000, que debe, están comisiones conjuntas terceras, debe entrar a plenaria, que con ese proyecto se garantiza precisamente ese presupuesto de los 5 billones de pesos asignado al sector agropecuario para que haya una destinación específica de esos recursos, para que no haya ninguna duda de que se invertirán en la recuperación del campo colombiano. Gracias por ver el video.